¿Cómo es con este videito entonces? El ser humano por naturaleza, por inmanencia, por inherencia, es egoísta. Desde el piedrazo que le mete Caín a Abel, casi en la fundación del paraíso, a partir de nuestro Dios judeo-cristiano, Adonai, Yahvé, Jehová, Dios, El ser humano lo que ha hecho es buscar la satisfacción inmediata, ¿ok? Resolver problemas en el aquí y ahora, para poder continuar. Que no es otra cosa que la subsistencia, ¿ok? Desde que apareció el ser humano, hemos intentado sobrevivir, ¿ok? Siempre hemos buscado sobrevivir. Es una búsqueda por... Empezar a trascender en un pequeño espacio, Y de una manera temporal. En busca de resolver un problema debidamente señalado, ¿ok? Y es así como el ser humano ha ido trascendiendo y pasando a las centurias. ¿Por qué es importante la palabra trascender? La palabra trascender es importante, porque da cuenta de... ...como el ser humano ha ido procesando su pensamiento... ...en aras de resolver circunstancias actuales. Cuando ha tenido que resolver problemas en grupo, ...ha sido porque se trataba de una guerra. Se me vienen a la cabeza las... ...las guerras del Peloponeso. Se me vienen a la cabeza... ...no sé, por alguna razón se me viene a la cabeza Esparta, Atenas, Macedonia. Siempre el ser humano ha estado buscando... ...la forma de resolver problemas inmediatos. ¿Ok? Ahora bien... ...han ido apareciendo filósofos... ...que han dado cuenta... ...del pensamiento del ser humano. ¿Cómo resuelve problemas? ¿Cuáles son los problemas? Las preguntas a propósito de Dios... ...la existencia, el ser, el espíritu, la justicia, el ocio. El amor a los dioses. En aquel entonces no existía una religión monoteísta. Y así ha ido evolucionando el ser humano... ...hasta llegar a grandes filósofos... ...como Russell, Peter Russell, Heidegger... ...el mismo Nietzsche, Hegel... ...tantos, Derrida, tantos, tantos, tantos... ...que han tratado de dar cuenta... ...de lo que es el ser humano, de lo que somos. El ser humano toma... ...lo que no es suyo... ...cuando no encuentra otra salida... ...la guerra. No somos lo que pensamos que somos. Pero ¿cuál es la trascendencia del ser humano? ¿De qué se trata la trascendencia del ser humano? Trascender no significa que dejes un legado. Dejar un legado significa que estás muerto. Hay algo que yo quiero que tú entiendas. Nadie está pensando en ti. Tú no eres importante. Tú no eres trascendente. Dios. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. El creador del universo. Del Dios judeo cristiano. No ha podido ser trascendente para ti. Imagínate tú... ...querer ser trascendente. Ya lo intentaste en las redes sociales... ...y te has dado cuenta... ...que por más que tengas éxito... ...no eres importante. A nadie le importas. Tienes que resolver tus propios problemas... ...como lo resolvían... ...los sujetos de... ...la antigüedad. ¿En qué consiste la trascendencia? Trascender significa... ...que has agotado... ...muchos episodios de trascendencia. Donde tú... ...entendiste... ...que lo que estabas haciendo... ...era lo más importante... ...en tu vida. Y buscaste resolver ese problema. Estudiste en la facultad... ...en el trabajo... ...un gran reto... ...abrir un mercado... ...por ejemplo... ...en una empresa de ventas... ...lanzar un producto... ...en una determinada región... ...una campaña política... ...y buscaste... ...ser trascendente... ...a partir de la resolución... ...de un problema. Ahora, llega un momento... ...en que la trascendencia... ...cobra... ...un sesgo diferente. La trascendencia... ...te empieza a formular preguntas... ...¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? ¿A dónde vas a llegar... ...si continúas haciendo lo que estás haciendo? Einstein nos dijo que... ...no vas a llegar a ninguna parte... ...si sigues cometiendo los mismos errores... ...para buscar los mismos resultados. Y entonces la vida... ...te empieza a formular preguntas. Cuando la vida te formula preguntas... ...tienes que tener... ...basamientos... ...académicos... ...culturales... ...epistemológicos... ...que sustenten... ...la robustez de tus respuestas. Porque el ser humano... ...frente a la vida... ...frente a la existencia... ...es muy frágil. Tienes que tener... ...con qué. Tienes que estar en capacidad... ...de responderle... ...a la vida... ...cuando te formule esas preguntas. ¿Qué haces acá, Raimundo? ¿Qué te trae... ...por acá, Joaquín? No te esperaba, Erasmo... ...¿qué andas haciendo por acá? La vida te empieza a preguntar... ...a boca de jarro... ...¿qué haces acá? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Te representas a ti? ¿Representas a una compañía? ¿Representas a tu familia? ¿Representas a tu país? ¿Representas a tu padre? ¿A tu madre? ¿A quién representas? ¿A una universidad? ¿O tienes una intención particular? ¿Privativa de ti mismo? ¿Cuál es la trascendencia que buscas? ¿Qué es la trascendencia que buscas? Entonces... ...en mi caso personal... ...tener esta plataforma de conocimiento... ...ha permitido que yo entienda... que cuando la vida te formula determinadas preguntas y te las formula sin miramientos tienes que tener las respuestas porque cada vez que la vida te formula preguntas siempre va a buscar tirarte contra la pared si no tienes una respuesta si la vida te formula la pregunta a propósito de ¿para qué estás acá? ¿qué cosa es lo que haces acá? o ¿cuál es el propósito de tu vida? más te vale tener una respuesta más te vale no hacer como nuestros antiguos antecesores que buscaban simplemente resolver el problema en el aquí y ahora y adiós y después pasábamos al siguiente día y mañana será viernes y pasado mañana será sábado y tras pasado mañana será domingo y ya me encontraré con nuevos problemas pero la vida no es tonta la vida cobra una suerte de unicidad en sí misma una suerte de humanidad en sí misma se envalentona, se guapea y te vuelve a formular la misma pregunta ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? tienes un sueño tienes un objetivo tienes una meta si tienes una meta tienes que tener un método de acuerdo a sus raíces griegas si esa es la razón que te mueve para trascender como ser humano está bien vas a empezar a vivir el día a día vas a resolver pequeños problemas y vas a seguir tirando para adelante hay gente que dice un trabajito me resuelve puedo llegar a fin de mes si me prestaras 300 dólares puedo pasar esta temporada si acaso consiguiera ese trabajo puedo recuperar cierta paz si lograra ese campeonato me voy a sentir más tranquilo voy a encontrar una suerte de remanso el problema es que después vienen nuevos retos y la vida sigue formulando nuevas preguntas y sigues lleno de zozobra de incertidumbre no hay peor palabra en el castellano que la incertidumbre porque la incertidumbre arroja mucha ansiedad mucha ansiedad y la ansiedad trae tristeza pena soledad pero si la vida te formula la siguiente pregunta ¿cuál es tu trascendencia? ya resolviste problemas en el aquí y ahora ¿qué te permite trascender? mi caso personal es la Biblia ¿ok? la Biblia es lo que a mí me permite poder entender el aquí y ahora ¿ok? yo no podría dar un paso sin la Biblia sin saber que estoy en las manos del Creador el Creador me tiene en la palma de su mano el Creador conoce cuántos cuántos pelos tengo en el cabello y no hay forma de timarlo el de él te conoce a Juan 2 capítulo a Juan sí Juan capítulo 2 versículos del 23 al 25 Dios te conoce Dios te conoce eso es lo que a mí me da la solidez yo conozco a todos los filósofos los he leído a todos y me encantan me apasionan pero ninguno pudo ser feliz ninguno pudo ser feliz ¿cuál es la trascendencia? y aquí viene la respuesta trascender ya lo dije de alguna manera se la fue anticipando tiene que ver con encontrar el propósito para tu vida si tú encuentras el propósito para tu vida ya tienes una llave esa llave te permite abrir una siguiente puerta cuando llegues a esa siguiente puerta te vas a encontrar con otra llave porque una llave facilita una llave subsiguiente es por eso que en la parábola de los talentos Dios dice al que no produjo le va a quitar de lo que le dio de lo poquito que tiene y se lo va a dar al que sí produjo para que produzca más esa es la palabra de Dios es otra cosa es otro tema es el Evangelio que tiene que ver con el perdón tiene que ver con el arrepentimiento son otras cosas son cosas espirituales no tiene nada que ver con este tema de la trascendencia que es más que todo filosofía de barrio ¿ok? llega un momento en que trascender tiene que ver con salirte de ti mismo te sales de ti mismo loco ya está yo tengo problemas X pero están resueltos en realidad ¿cómo trasciendes? trasciendes a partir de extender la mano a terceras personas que no tienen la posibilidad de resolver problemas como lo resuelves tú trascender es ser parte de la comunidad es colaborar con la comunidad es una de las razones por las que yo trabajo por ahí yo no necesito trabajar pero trabajo porque quiero ser parte de todo esto todo esto es la comunidad ¿ok? todo esto es la polis en inglés se dice this is my city ¿ok? esta es mi ciudad South Beach la forma de ser parte de la comunidad es trabajando sirviendo a la comunidad ¿ok? pero hay otro tipo de trascendencia que tiene que ver con los sueños y que tiene que ver con la esperanza esperanza es una palabra hermosísima en el castellano pero es más linda en el inglés en el inglés se dice hope que es una cosa pero es una cosa espantosamente bella ¿ok? es una cosa increíble aparte es un nombre en inglés hope y en castellano también esperanza es un nombre obviamente ¿no? femenino y hope en inglés también es femenino ¿ok? empiezas a trascender cuando el propósito de tu vida tiene que ver con afectar a los demás ¿cómo afectas a los demás? la forma la forma de afectar a los demás tiene que ser siempre positiva la gente está hecha mierda no me refiero a levantar a una persona con con un pectock se dice en inglés con un bla 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 no sé como dicen los venezolanos con muela ¿no? muela creo que le dicen muela con mucha muela no 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 me refiero a eso me refiero a impactar a los demás para que puedan tener casualmente esperanza decir puta madre si se puede si puedo lograr este objetivo pero si yo lo logro mi vecino también lo puede lograr y si mi vecino lo puede lograr lo puede lograr la comunidad es la única forma de trascender cuando has ido quemando etapas en tu vida que te han llevado a determinado momento en el que no se puede trascender a partir del éxito ¿ok? no se puede trascender a partir del éxito el éxito es un reducto es un recinto en el que te sientas en un trono y te sientes superior a los demás no puedes hablar desde el éxito es por eso que cada vez que escuches a una persona que habla desde el éxito el mensaje que te está dando es tú no puedes tú no puedes hacer lo que hago yo entonces no no puedes hablar desde el éxito tienes que hablar desde el haber conocido la derrota tu espacio no puede ser el éxito no puede ser destapar una botella de champán no, 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 no no, no no puedes hablar desde ahí porque no te van a escuchar además una persona que está destruida no escucha a una persona que le dice loco así llegué a tener éxito no tú escuchas a una persona que te va a decir estuve hecho mierda y esta fue la forma en que fui trepando la montaña para llegar a la cima y todo fue cuesta arriba la trascendencia tiene que ver con levantar a una persona que está caída es por eso que existe una gran diferencia entre tener un plan y tener una visión no es lo mismo no es lo mismo nunca va a ser lo mismo un plan lo tiene un técnico los técnicos tienen planes los técnicos elaboran un plan para resolver un problema la persona que tiene una visión el sujeto que tiene una visión es un estadista es una persona que ve ve el universo ve la región ve la localidad ve la nación ve el reino y ve la forma de trasladarlo a un estadio siguiente y a un estadio subsiguiente porque ve en el horizonte en el horizonte ve como esta nación esta empresa esta facultad puede trascender hacia más adelante y puede crecer cuando una nación crece tienes que darle de comer a la gente la gente se tiene que alimentar no me refiero específicamente al alimento del pan me refiero al alimento de poder creer que si se puede tirar para adelante cuando tu crees que puedes tirar para adelante la vida empieza a cobrar sentido la forma en que ves el mundo es diferente acometes los desafíos con mayor robustez la fragilidad nunca te va a llevar a resolver los problemas de una nación menos en tiempos de guerra a mi lo que me ha permitido trascender en este estadio de mi vida en este episodio de mi vida es la biblia la lectura también obviamente si la lectura me ayuda muchísimo porque tengo esa capacidad para leer mucho rápidamente y sacarle provecho al tiempo es lo que a mi me permite trascender pero no puedes trascender para ti no se puede trascender para uno porque te lo recuerdo tú no eres nadie tú no eres nadie me estás escuchando en Córdoba Argentina en Colonia Uruguay en Asunción Paraguay en la isla de Pascua Chile me estás escuchando en Medellín Colombia en Chiclayo Perú en Bahía Brasil en Chiapas México me estás escuchando trascender es un reto es un enorme desafío no lo puede acometer cualquiera cuando tienes una visión esa visión viene siempre acompañada de un equipo tú no puedes solo no puedes solo y uno aprende de terceras personas me hace recordar a Alexander the Great aprendió de su padre Filipo los dos murieron muy jovencitos cosa curiosa tanto el padre como el hijo el hijo más temprano que el padre pero conquistaron es una locura lo que conquistaron tenían un objetivo no es un objetivo loable desde mi punto de vista pero tenían un objetivo tenían una visión una visión muy grande es muy curioso que solamente tomaron el norte del África de Egipto la visión va acompañada de técnicos los técnicos tienen un plan para resolver un determinado problema uno hace uso de los técnicos pero el que tiene la visión es la única persona que puede sacar adelante un verdadero proyecto por eso existe un CEO por eso existe un gerente general por eso existe un gerente de ventas y una compañía de ventas porque es la visión la que saca adelante una misión una misión cuando vas a la guerra tienes una misión me hace recordar el ataque a Normandía es una cosa increíble una locura una locura americana realmente es por eso que este país es grande es por eso que este país es grande es una locura el ataque a Normandía es una locura es una locura es una locura después está la otra opción rascarte los huevos que mierda para qué para qué hacer algo por terceras personas para qué preocuparme por terceras personas yo resuelvo mi problema y listo que se joda ya está aquí le importa y ese es el 99.999999% de los seres humanos son muy poquitos es muy poca gente la que realmente está buscando resolver problemas o que tienen una visión ahora no se trasciende para ser enterrado ok la poronga con el tema del legado el legado es una poronga nada de eso existe el legado quiere decir que te están velando que estás en un en un en un servicio fúnebre y que luego viene una procesión y te van a enterrar o te van a cremar da lo mismo no existe el legado loco el legado quiere decir que estás muerto punto yo le estoy hablando a los que están vivos en el aquí y ahora de repente a ti no te toca trascender y si no te toca trascender no es el fin del mundo resuelve los problemas que tienen que ver con tu circunstancia personal yo soy yo y mi circunstancia decía Ortega Z comienzo del siglo 20 y son muchos viajes a Buenos Aires dos o tres cosa curiosa desde España resuelve lo que tengas que resolver y de repente la gente que te rodea están en la búsqueda de resolver problemas que tengan que resolver y entonces entre todos van resolviendo sus propios problemas forman su polis tiran para adelante y está bien pero si tienes un objetivo mayor que es más trascendente va a tener que ver con la comunidad no puede ser un objetivo para ti mismo no puede ser les pongo un caso muy específico estoy a punto no, no a punto estoy a la mitad de un libro de venta que es una asignatura pendiente eso a mí no me hace trascender yo lo voy a lanzar yo sé que va a ser un éxito en Hispanoamérica por lo menos en castellano ya lo sé pero eso a mí no me hace trascender porque eso solamente son loas a mi persona eso a mí no me hace trascender voy a tener más guita que no necesito no me hace trascender a mí lo que me hace trascender es afectar a terceras personas yo trasciendo si te afecto si te afecto positivamente si tú puedes salir adelante yo te afecto yo no te puedo afectar porque yo tengo más guita o porque estoy incapacitada de ser más guita eso no afecta a nadie eso te hace un imbécil la única forma de afectar a terceras personas es modificando su estilo de vida para que puedan tener una mejor vida y para que esa vida afecte a un vecino y ese vecino afecte al otro vecino y así se afecte toda una comunidad ya les decía la trascendencia es un desafío es un reto no todos pueden me refiero a una trascendencia mayor cuando apuntas a la comunidad a un pueblo a una ciudad a una región a una provincia un departamento un estado un reino el reino es el sistema de gobierno de Dios ok para que ustedes entiendan un poquito Saúl fue el primer rey de Israel pero el primer elegido por Dios fue David muy amigo de Jonathan hijo de Saúl Saúl lo intentó matar muchas veces curiosamente después de David vino su hijo Salomón era producto de un de un enlace muy turbio muy turbio David había tenido relaciones adúlteras con con la esposa del general Urias a quien mandó a matar lo puso en primera fila al frente para que muriera y se quedara con con la esposa del general Urias ahí así nació Salomón es el gobierno de Dios los reinos el reino es el gobierno de Dios es el mejor sistema el que le entienda el país del que yo provengo es un imperio pero antes de ser un imperio es una civilización nunca nunca el reino del Perú nunca va a lograr sus objetivos hasta que no vuelva a ser imperio yo les estoy proponiendo una monarquía simbólica yo sé por qué se los digo porque tengo una visión porque entiendo de esta mierda no todos entienden de esta mierda para entender de esta mierda tienes que haber vivido toda esta mierda yo no soy mejor que nadie pero el acopio de conocimiento que tengo es muy superior al 99.99999999% entonces a veces uno tiene que agolparse a las puertas de un sujeto que conoce más que ustedes para que ustedes puedan tirar para adelante y puedan tener finalmente una visión una visión no se puede tener un plan el plan es para la gente mediocre por Dios el plan está bien tú utilizas técnicos para sacar a una nación adelante a un reino adelante ¿qué necesito yo loco? lo tengo todo macho sí una situación familiar muy dura muy dura pero ahí estamos tirando para adelante con todos los impedimentos de mi mujer muchos impedimentos ojo muchos impedimentos muy triste yo veo a los candidatos cada uno peor que el otro por ahí hay uno un gordito eso es bueno pero y la gente que lo acompaña ¿qué? ¿para qué? la visión en el país en que yo provengo es muy chata es muy chata es muy chata están todos embarrados en el tema de la corrupción y no se dan cuenta que en realidad todos somos corruptos todos somos corruptos por Dios quieren que llegue gente le dicen en ese país le dicen al Santurró le dicen probo ay Dios mío un hombre probo nunca ha logrado nada señores por Dios porque nunca ha tenido desafíos porque nunca ha transgredido para llegar tienes que transgreder ¿ok? para llegar tienes que transgreder el ataque de Normandía que finalmente selló la segunda guerra mundial y fue donde Hitler finalmente dijo lo mejor que puedo hacer es meterme un plomazo y se lo metió a él y a la gente que lo acompañaba e hizo bien para bien de la humanidad que Dios me perdone por lo que acabo de decir pero es la verdad se trasciende a partir de un de un gran reto de una venganza ¿ok? la venganza tiene que ser con la misma vida venganza de decirle a la vida no me vas a interrumpir poner a la misma vida en su lugar yo voy a tirar para adelante porque yo tengo una visión tú no vas a interrumpir la visión que tengo te estoy hablando a ti porque tú también tienes una visión y llega un momento en que te tienes que plantar frente a frente ante la vida no me vas a detener pero y este es un tema por supuesto espinoso yo siempre tengo a Dios de mi lado ¿ok? siempre recurro a la palabra cada vez que enfrento una situación que tiene que ver con la trascendencia de mi vida le recuerdo a la vida que yo estoy apoyado sobre la mano de Dios que yo resido en la mano de Dios en la palma de su mano y que si estoy en la palma de su mano Él me está cuidando yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video Dios les bendiga